¿Cuál es la experiencia que me ha exigido dedicarme más a mis labores? Con una motivación de que estamos avanzando, estamos sacando temas adelante y creo que eso nos alienta a que estamos en un camino correcto. Sí, acabamos de entregar el oficio, de hecho en este momento debe estar firmándolo, en donde le estamos solicitando que exista un programa parecido, no igual, pero parecido al tema del alcoholímetro, en donde podamos poner retenes en diferentes puntos de la ciudad para checar que todos los taxistas en este momento, y me refiero a los taxistas porque luego irá hacia todo lo que es el servicio de transporte público, pero empezar con el tema de taxistas, que es lo que ahorita tiene un foco rojo muy importante, y podamos nosotros como ciudadanos, como sindicato, como Secretaría de Seguridad Pública y como Dirección de Tránsito apoyar para identificar a esos elementos que solamente están haciendo mal uso tanto de unidades como de gafetes y que en su momento son los que los mismos taxistas señalan que son los que están participando en los actos delictivos. Y creo que es importante empezar a limpiar todo este proceso y este sindicato que de una u otra forma hay excelentes taxistas que llevan años trabajando y sacando adelante a ellos y a su familia, pero que por unos malos elementos está manchando la imagen de todo el sindicato. Es una propuesta en donde instalemos retenes para checar el correcto funcionamiento de las unidades, el que los operadores cuenten con sus documentos en regla, el que tengan identificación vigente y en el que podamos ver incluso hasta el número comercial de la unidad dentro del taxi, no solamente en la parte de afuera. Y siendo ambiciosos me gustaría que el próximo año se pueda incluir un código QR para que cuando nosotros antes de abordar a una unidad podamos checar tanto que la foto corresponde al operador como el número económico de la unidad. Y no es costoso y es algo que realmente si existe buena voluntad por parte del sindicato creo que sería algo que tengan que apostar ellos a hacer esa evolución del uso de la tecnología para la seguridad de nosotros los usuarios. Así es, y no puede ser en el destino turístico más importante de Latinoamérica que estemos viviendo esto. No puede ser que no exista una voluntad de cambio con soluciones sustentables, no nada más quieran parchar ciertos problemas. Y ojalá que los taxistas que sí están cumpliendo con toda la ley y con los reglamentos nos ayuden, nos ayuden a participar en esto. Y quiero que en esos retenes no solamente estén el ayuntamiento o el sindicato de taxistas sino también ciudadanos que puedan ser vigilantes de que se esté haciendo correctamente esto y que no sea un tema nada más de empezar a hacer multas a los taxistas porque no se trata de eso. Queremos seguridad y para eso necesitamos que atestiguen ciudadanos. Sí, y es algo que, miren, si de una u otra forma ellos como sindicato consiguieron que no entraran a las plataformas digitales como Uber u otras, pues ahora les toca ayudarnos a nosotros y decir, bueno, ya somos los únicos aquí y vamos a responder a la ciudadanía con servicio y con seguridad sobre todo. Pero tienen que hacer realmente proyectos tecnológicos, o sea, no el que crean el taxi amarillo, naranja, rosa y todo eso, eso no va a ayudar. ¿Qué nos va a ayudar? A que exista una constante supervisión de las unidades y de los operadores y cómo que el propio ciudadano tenga la oportunidad de que con un software amigable pueda accesar a un taxi y saber que sí está en manos del operador que realmente es el que tiene los permisos y pasó por un proceso en un sindicato y que está en una unidad que no está clonada o que se está haciendo mal uso. Mira, yo le pedí que a la brevedad empezara este tema de sentarnos para poner las bases con el proyecto. Ella supongo que tendrá que hacer lo propio, tanto con la Secretaría de Seguridad Pública, con el sindicato de taxistas. Yo le mandé copia a mis compañeros regidores para que si esto no se resuelve de manera oficial en los próximos días, en la próxima sesión de Cabildo lo tomemos. Entonces, toquemos este punto porque no creo que algún regidor esté de acuerdo con lo que está pasando en la ciudad y creo que es importante que todos participemos. Si bien soy uno de 15 regidores, creo que si no velamos todos por lo más importante que ahorita es el tema de la seguridad, pues entonces estaremos haciendo un mal trabajo y pasaremos con una administración igual o peor por no hacer o por hacer caso omiso de lo que realmente los ciudadanos necesitan. Es momento de responder a los ciudadanos y es momento de que nosotros como regidores nos unamos. Espero una respuesta pronta de parte de la Presidente Municipal y del Secretario General. Que por favor estemos muy pendientes e invitar a todos los ciudadanos a que participen en las sesiones de Cabildo. Aquí es donde se toman las decisiones del futuro, del presente y del futuro de nuestro municipio. Pero necesitamos que estén aquí, que participen y saben que con un servidor no solamente van a participar escuchando, sino que pueden tener voz. Yo no soy un regidor que me debo 100% a los ciudadanos, a ningún partido político y si viene un ciudadano y me presenta un proyecto, yo lo voy a llevar a una sesión de Cabildo. Lo voy a llevar hasta que se convierta en una iniciativa. Y por qué no en una ley o en un cambio de un reglamento. Pero necesitamos que participen, porque por redes sociales todos somos excelentes politólogos. Pero a la hora de que necesitamos unirnos, no es en una marcha, no es en una manifestación. Es a la hora de proponer nuestras leyes y los cambios de nuestros reglamentos. Es donde podemos participar. Aquí está abierta la oficina, como tú entraste ahorita hace unos minutos. Y no hay ningún problema, aquí estamos para ellos. ¡Gracias!